Y el corazón a tu salud aumentará tu calidad de vida He visto los yugos pudrirse, he visto barreras caerse He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría Yo he visto que a los moribundos también les da vida He visto que quita el dolor, lo he visto sanar mis heridas He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida He visto que cuando lo alabo el derramar su gloria Y que cuando su pueblo clame le da la victoria Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana También en medio del desierto lo he visto dar agua Poner donde no hay le agrada Responder cuando tú lo llamas Yo he visto a Dios decir presente Cuando confesos hijos claman He visto que cuando lo alabo el derramar su gloria Y que cuando su pueblo clame le da la victoria Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró Que bueno, que bueno es poder empezar así este programa de A Tu Salud Escuchando canciones que nos van reconfortando Es el término Cuando sabemos que cuando nosotros vamos a nuestro Padre Celestial Cuando vamos hacia Él, cuando le pedimos Incluso hasta cuando le reclamamos Nos atrevemos hasta a reclamarle Porque nos creemos con mucho derecho Porque es nuestro Padre Es una bendición poder hoy llegar a sus hogares Esto es A Tu Salud Yo soy Oceania Matos Y como cada domingo que es nuestra transmisión inicial Estamos aquí tratando de aumentar La calidad de vida de todos ustedes Gracias mil por el favor de su atención Gracias a todos esos hombres y mujeres Que cada domingo 8 de la noche Están frente a su televisor Esperando desde el inicio de esta transmisión de este programa Les bendigo con bendiciones de esta queda a Dios Que son celestiales y que sobreabunde su gracia Hoy tenemos un gran programa Tenemos por aquí a la pastora Nancy Amancio Ella ha estado en otras ocasiones con nosotros Y va a hablarnos de un congreso Que ya es el segundo que se va a dar De la Iglesia Centro Mundial de Restauración Familiar Y tiene por nombre primero Me paro en la brecha Mujeres paradas en la brecha Por su familia, por sus hijos Por sus empresas, por su vida, por todo Y esta vez este tiene el nombre de herederas Vamos a tener un conversatorio con la pastora Para ver qué derecho tiene una hija Qué derecho tienes tú ante tu Padre Celestial Por otro lado, no la vi en sala Pero nunca falta Yo espero que esté en camino Vamos a tener también a Aleja Flores y a Charamar Ellas son, hablan acerca de imagen Y vamos a hablar hoy de imagen corporativa Cómo te vas a presentar en lugares donde vas a trabajar Donde tienes que estar bien sobro, bien formal Y vamos a hablar de esto Y Charamar, que ustedes saben que habla de Moda Plus Te va a orientar de cómo una mujer que tiene libritas Como dicen demás, pero que está en sobrepeso para muchas personas Pero cómo encuentran ropas y estilos también Como imagen corporativa Por otro lado, tendremos a Pilar Que siempre está con nosotros acompañándonos Y ustedes saben que Pilar trabaja en una fundación Llamado Ángeles de la Guarda Ella va a estar hablando hoy De prevención de estas personas Que están pensando en suicidarse Lamentablemente, hemos escuchado muchas noticias últimamente Lamentablemente suenan solamente a los famosos Oímos un famoso que se ve en Instagram Que la gente le sigue un famoso cocinero Un famoso chef Que quién dice por qué se suicidó Bueno, vamos a hablar con Pilar acerca de esto Qué pasa en la mente de una persona Que quizás tiene una vida buena Y buena es la primera, pasa una situación Y decide quitarse la vida Las consecuencias de los familiares Pero también, qué pasa con esa persona Ante el Dios Altísimo También tendremos, como siempre Columna vertebral de este programa Nuestro segmento de odontología Y como nosotros estamos recibiendo a nuestros niños En casa, por vacaciones Vamos a hablar de traumatismo dental Y ustedes padres y madres y tutores Van a saber cómo van a actuar Si sus hijos lamentablemente pasan por un trauma Traumas que son muy fuertes Y otros traumas que pueden solucionarse Si usted actúa de manera precisa y rápida Y puede ir al dentista Pero ya va sabiendo a qué va Y lleva incluso los pedacitos de dientes Para que el dentista pueda actuar Así que ya ustedes ven cómo está este contenido Recuerden que nosotros transmitimos los domingos Ocho de la noche Los miércoles de cinco a seis Y los sábados de ñapita De nueve a diez de la mañana Así que sus controles me los guardan Y atento a esta gran programación Vamos a ver ahora la reflexión Mire, es un poquito extensa Pero no hubo forma de cortarle Está en el libro de Job Yo me quedé impactada Impresionada Yo les digo a ustedes Yo leo mucho la Biblia En lo que yo entiendo Pero hay partes que yo nunca había visto en mi vida Y este capítulo de Job 28 Yo no sé Yo lo había leído Pero nunca me había marcado como me marcó esta vez Comparto con ustedes esta lectura Job 28 del 1 al 28 Ciertamente hay una mina para la plata Y un lugar donde se refina el oro El hierro se saca de la tierra Y de la piedra se funde el cobre El hombre pone fin a las tinieblas Y hasta los límites más remotos Él escudriña la roca que está en lo bregués Y densa oscuridad El hombre hable minas lejos de lo habitado Olvidado por los pies Suspendidos se balancean lejos de los hombres De la tierra viene el alimento Y abajo está revuelta como por fuego Sus piedras son yacimientos de zafiro Y su polvo contiene oro Senda que ave de rapiña no conoce Ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver Las orgullosas bestias no la han pisado Ni el fiero león ha pasado por ella Pone el hombre su mano en el pedernal Y vuelca de raíz los montes Abre canales en las rocas Y su ojo ve todo lo preciado Detiene los arroyos para que no corran Y saca a la luz lo que está oculto Más la sabiduría ¿Dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor Ni se halla en la tierra de los vivientes El abismo dice No está en mí Y el mar dice No está conmigo No se puede dar oro puro por ella Ni peso de plata por su precio No puede evaluarse con oro de ofir Ni con ónice precioso Ni con zafiro No la pueden igualar Ni el oro Ni el vidrio Ni se puede cambiar por artículos de oro puro Ni por coral Ni por cristal Ni se mencionen La adquisición de la sabiduría Es mejor que las perlas El topacio de topía No puede igualarla Ni con oro puro Ni con oro puro se puede evaluar ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos De todos los vivientes Y oculta a todas las aves del cielo El abadón y la muerte dicen Con nuestros oídos Hemos oído su fama Dios entiende el camino de ella Y conoce su lugar Porque Él contempla los confines de la tierra Y ve todo bajo los cielos Cuando Él dio peso al viento Y determinó las aguas por medida Cuando puso límite a la lluvia Y camino para el rayo Entonces Él la vio y declaró La estableció Y también la escudriñó Y dijo Hombre He aquí El temor del Señor Es la sabiduría Y apártese del mal Y apartarse del mal Es la inteligencia Repito Cuando Dios la vio Y la declaró La estableció Y la escudriñó Y le dijo al hombre He aquí El temor del Señor Es sabiduría Y apartarse del mal Es la inteligencia Bueno A mí de verdad Este capítulo fue para mí Súper, súper especial Y la gente que lee ahora Y que lee muchas cosas Que tira Discovery Que National Geographic Bajo Un libro escrito Hace mucho, mucho Pero muchos años Y ya el hombre Se imaginaba Lo que estaba En los confines De la tierra Porque hay lugares Que el hombre No ha podido llegar Todavía en esta etapa Del tiempo Hay lugares Que el hombre No ha podido llegar Y se imagina Que es lo que pasa Hay lugares Que no ha llegado El pie humano Sin embargo Dice la palabra Que el hombre Es capaz Incluso de cerrar De secar ríos Para poder pasar Pero la sabiduría El entendimiento No tiene precio Y solamente Dios Te dice Que la inteligencia Le alaba a él Y eres sabio Cuando tú a él Le alabas Le reconoces Tú entiendes Que es el Señor Dios Para nosotros Que es nuestro creador Que es el creador Del universo Que es nuestro dador De la vida Que es quien nos sostiene Cuando tú entiendas eso Entonces tú vas a ser El hombre o la mujer Más sabia Y más inteligente Del mundo Eso es palabra de Dios Si quieres revisar Esta lectura de nuevo Porque me preguntan siempre Doctora ¿Dónde fue? Ahí está Job capítulo 28 Los versos 1 al 28 Y la respuesta De los versos Del 1 al 27 Está en el verso 28 Sabiduría E inteligencia Viene de la obediencia Vamos a la pausa comercial Cuando regresemos Ya entramos a conversar Con la pastora Nancy Amancio De este gran congreso Para mujeres herederas Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Me llena de alegría Aumenta mi calidad de vida Yo recibo orientación Aquí estamos ya en este conversatorio Con esta gran invitada Y vamos a hablar de este congreso Que ya es el segundo Como mencioné al principio Ya el año pasado Esta misma altura de tiempo Se presentó Me paro en la brecha Donde asistieron muchísimas mujeres Y algunos hombres que se colaron Y esta vez También Venimos a repetir esto Pero ya con el Subnombre herederas Bienvenida mi pastora ¿Cómo estás? Muchas bendiciones para ti Y para toda esa gente linda Que está siempre Siguiendo este programa De verdad nos sentimos muy contentos Porque es un desafío Que Dios nos entrega nuevamente En este 2018 Poder celebrar Este poderoso congreso Le llamamos poderoso Porque realmente Estamos Dejándonos dirigir por el Señor Y sabemos que lo que Dios hará Es a sí mismo Grande Para transformar la mente Y el corazón De los que van a asistir Vamos a hablar un poquito Hacer un recuento Del congreso pasado Me paro en la brecha Cómo se preparó Y cuáles fueron los resultados Que hasta ahora Tú has escuchado Qué ha pasado Qué pasó Cómo impactó la vida De las mujeres Ese congreso Bueno realmente El año pasado En el 2017 Hicimos el congreso Me paro en la brecha Era como un reinicio De lo que Hemos hecho siempre Hace muchos años El Señor nos ha llevado A diferentes naciones De la tierra A llevar conferencias Y muchas son inclinadas La sanidad interior Liderazgo Familia Y esto Pero en cuanto al tema Que Dios nos ha entregado Es un poquito Quizás Un poquito más agresivo En el sentido De que hay muchas mujeres Pasando situaciones De las cuales Se pueden zafar Y escapar Pero la pasividad El conformismo Los miedos La tuvieron detenida Frisada Bloqueada totalmente Entonces queremos impartir Y lo que hicimos El año pasado Fue como removerle Los escombros de encima Para que ellas se paren En la brecha Por su hogar Por su matrimonio Por sus hijos Por su propia vida Porque hay un ataque Muy violento La familia está siendo Muy golpeada Y si no hay alguien Que diga ya basta Si no hay alguien Que diga ok Eso sucede en todas partes Pero en mi casa Yo tengo que ver Que puedo hacer Para evitar esto Es poner el dedo En la llaga Es reconocer Que tenemos un problema Como sociedad Que no es solamente Algo Un hecho aislado El enemigo satanás Nuestro adversario Está tocando las familias Destruyéndolas Los suicidios Los maltratos Violaciones Y pareciera que Están presas Están como en rejas Pero dicen Que yo no puedo hacer nada Es que yo no sé qué hacer Tú puedes hacer Queremos a través de la Biblia Enseñarte Que Dios no te ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder Y dominio propio O sea que la mujer Puede levantarse No para Violentar Lo que es El orden principal Que puso Dios Que es el hombre Cuando hay una familia Realmente sana El hombre es la autoridad Pero como yo decirle Mujer Tiene que someterte Un hombre Que le está violando A la niña Que le está maltratando A golpe Que no suple nada En la casa Yo lo que puedo decir Bueno Trata de buscar una opción Puedes escapar Entonces a través De los resultados Que obtuvimos De Me paro en la brecha 2017 Fue ver mujeres Diciendo bueno Pues yo Me voy a parar En la brecha Yo voy a defender Mi matrimonio Mujeres que estaban Siendo su hogar Desteriorándose Dijeron yo me voy a parar En la brecha Por mi matrimonio Y yo lo voy a defender Porque estaban En una posición Para ser defendido Y sanarse Diciendo yo voy a defender Y me voy a parar En la brecha Por mi hijo Que está en drogas Que está en la calle Por mi hija Tenemos un grupo De mujeres Que lamentablemente No logran entender Pero otro grupo Dice sí Yo puedo hacer algo Y con eso trabajamos Este año Herederas Es el enfoque Es todos los recursos Que como mujeres Nosotros tenemos Bíblicamente Dice la Biblia En Romanos Capítulo 8 En los versos 15 En adelante Dice la palabra de Dios Que es donde Es nuestro manual La Biblia Es nuestro manual En el verso 15 Dice En Romanos 8 Dice Porque no habéis recibido Espíritu de esclavitud Para estar otra vez Bajo temor Sino que han recibido El espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Y el mismo espíritu Que da testimonio De que somos hijos de Dios Y si somos hijos Entonces dice También somos herederos Nadie puede heredar Ningún vecino Te puede heredar Alguien que te hizo un favor Ok Tú puedes devolverle el favor Pero el hijo Es el que hereda Que es lo que vamos a heredar No solamente la vida eterna De cuando vayamos al cielo Sino una herencia espiritual Que se recibe aquí en la tierra Una herencia de protección Una herencia donde Dios te dice Si pecaste Si fallaste Yo te perdono Tú puedes recuperar tu posición Tú puedes retomar Todas aquellas cosas Que has perdido A lo largo del desarrollo De tu vida Por situaciones que A veces la gente pasa Y dice Se van como quedando atrás Se van quedando rezagados Pero hay una heredad Que es tuya Hay una bendición Que es tuya Y tú puedes ir por ella Pero primero tienes que identificarla Nancy ¿Quiénes están participando En este? ¿Quiénes te acompañan? Porque en el pasado Que yo estuve También estuve así participando En una organización Hubieron muchas mujeres Muchas pastoras Que estuvieron participando Adoradoras En este ahora ¿Quiénes vienen? Tenemos a Nina León La pastora Nina León Con una palabra Que de verdad Con un testimonio Tremendo Vamos a tener a Jessy Lizardo A Mati Martínez A Loandis Quesada Y esta su servidora Nancy Amancio Estaremos llevando Las conferencias Y los conciertos Realmente Son dos noches Viernes y sábado En la noche del viernes Tenemos un programa especial Y el sábado también Así que Ninguno de los días Será bueno que te lo pierdas Porque sabemos De que Dios Tiene algo Maravilloso Para tu vida Dios está proveyendo Dios está proveyendo Toda clase de bien Y nosotros estamos Como con las manos Cruzadas La mesa está servida Ahora nosotros Tenemos que ir A tomar de eso Que Dios nos ha regalado Que es su amor Su perdón La restauración De tu hogar La restauración De su propio Cuando la mujer A veces se ve Tan apagada Que dice Ya yo no tengo ganas De echar hacia adelante Se ve detenida Se ve bloqueada Pero Dios Te ha entregado Herramientas espirituales Para que te levantes Y retome tu vida Yo te he oído Conversar Te he oído hablar Y mucha gente lo sabe Que prácticamente Te la pasas Muy fuera del país Te la pasas Incluso hay gente Que cree que no vives acá Vives aquí en el país Pero te la pasas Viajando a las naciones En congresos Te llaman Desde muchas iglesias Para participar en congresos Y me parece Que un día dijiste Bueno Yo siempre estoy en congresos Yo siempre estoy dando Siempre estoy dando Fuera de mi país Este es el momento ahora De empezar a dar Para mis mujeres Si así es Que paso contigo Que paso con esa decisión Mira Realmente Que paso Que te encontraste por ahí Que dijiste No tengo que hacerlo De esta manera Es que yo he recibido tanto Yo mira Yo vengo de ser Alguien muy Como de papel Que apenas se moja Se rompía Pero en los congresos En esas conferencias Dios me fue equipando a mi Y Dios me fue dando a mi Porque antes yo no daba conferencias Yo iba a hacer los conciertos De las conferencias Y ahí yo iba recibiendo tanto Que yo dije O sea Dios me fue formando a mi Y de repente Me acuerdo de una palabra Que recibí en el 2006 Que Dios me decía Sin sacarte de República Dominicana O sea Sin mudarte Yo te saco Yo no entendí este trabalengua Y te van a estar buscando fuera Pensando que no vives aquí en Dominicana De repente me dijo Voy a hacer muchas cosas primero afuera Y luego tu país se va a enterar De lo que yo hago contigo Entonces Dios primero me llevó a formarme Luego a darle a otras Entonces digo yo Pero por qué no empezarle a dar a mi gente Aquí en República Dominicana No solamente bueno ir a Argentina Ir a Colombia Ir a México A Perú A Estados Unidos A España A llevar conferencias Levantando mujeres Cuando mis mujeres Aquí en República Dominicana También pueden probar un poquito De lo que Dios está haciendo En las naciones Y nos decidimos Nos arriesgamos Es un desafío muy fuerte Porque queremos alcanzar Pero no todos saben Que nosotros damos conferencia Saben que Nancy canta Que Nancy hace conciertos Pero no saben Que quizás Nancy Puede dar una palabra Y realmente Es un desafío Pero lo aceptamos Porque Dios es un Dios de más Dios nos manda Que nos ensanchemos Y este 29 y 30 de junio Estaremos celebrando Esta poderosa conferencia Que sabemos que va a ser De bendición a las mujeres Así como yo he recibido Yo aprendí Que mi posición en Dios No era caminar Como arrastrándome Que no era escarbar Con las uñas Las alfombras Para tomar una migaja Sino que yo era hija Dice El pan es para los hijos Pero dijo una mujer La sirofenicia Pero aún los perrillos Comen de la migaja Entonces yo viví En posición literalmente De perrillo Tomando migajas Yo vivía sintiéndome Que no valía Que yo no era merecedora Que yo no podía Ni mirar a los ojos A la gente Yo me sentía a ser nadie Llena de complejos De inseguridades Mi familia Mi esposo Mis hijos Mi papá Mi mamá Y yo me sentía sola Y yo me sentía abandonada Teniéndolo todo Porque es cuestión de la mente Entonces el enemigo Ataca la mente Y si no hay quien te diga Como a mí Que me sacudieron Hello Tú no estás abandonada Tú tienes un padre en el cielo Tienes un padre físico aquí Tú tienes un esposo Que te ama Tú tienes una familia O sea tú eres rica Tú eres una mujer bendecida Y entonces como que Las escamas se me caen Entonces así como Dios Quitó mis escamas Yo sé que Dios Va a quitar las tuyas Así como Dios Quitó mis limitaciones Y mi complejo Mis miedos Así mismo Dios Lo está haciendo Con muchas otras mujeres Aquí en la República Dominicana A través de estas conferencias Y queremos impartir A tantas mujeres Que mira Muchas mujeres viven solas Muchas mujeres están criando solas Muchas mujeres incluso Están acompañadas Pero su vida es un desastre Y queremos En medio de esta realidad Tan cruel y tan dura Que haya algo Que podamos darle A nivel espiritual A nivel de la palabra La iglesia se tiene que posicionar Y darle algo Una herramienta Para que en sus vidas Sean diferentes Vamos a recordar entonces Bastora Cuando es el evento Donde es el evento Y la hora El evento es Este congreso Me paro en la brecha 2018 Con el denominado Herederas Será Los días 29 y 30 de junio En la Auditorio Centro Mundial De Restauración Familiar Desde las 6 de la tarde Recordando que Tiene un costo De mil pesos por persona Pero eso es para cubrir Los gastos Porque realmente queremos Preparar un evento De excelencia Es una cuota mínima Comparado con lo que Dios va a hacer Contigo mujer Y dicen siempre Preguntan ¿Y los hombres pueden ir? Claro que los hombres Pueden ir Porque es un asunto De todos Queremos que también Los hombres reciban De lo que Dios va a hacer Bueno yo sé que tenemos Por ahí el aporte De dos boletas ¿Verdad? Tenemos dos boletas Para las primeras mujeres Que me escriban A mi Instagram Arroba Doctor Oceania Matos O pueden escribir También a Nancy Vamos a escribirnos Y las dos primeras mujeres Que escriban A nuestro Instagram Apúrense Le vamos a regalar Las dos entradas A estos dos días Al congreso Me paro En la brecha Heredera Todo el derecho Que tenemos nosotras Como ellas Que tenemos un padre Que lo tiene todo Y nos da todo Gracias mi querida pastora Gracias a ti Oceania Vamos a la pausa Vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Seguimos con todo el contenido Que tenemos En A tu salud Me llena Me llena Me llena de alegría Aumenta mi calidad De vida Yo recibo Orientación En la integral Centro Dontológico Doctora Oceania Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceania Matos Vive la vida Con una salud Y eres un tesoro Alojado en ti Más valioso Que un rubi Valoralo Es blanco y delicado Como un diamante Y quiere reflejar El brillo Que hay en ti Que hay en ti Como se al día Amados Tu salita en tal Tu puedes lucir Bueno, yo espero Que ustedes Las mamás Y los papás Las abuelitas Y los tíos Estén bien contentos Con sus hijos En casa En vacaciones Y los niños Están felicísimos Esperando O sea Compartir Estamos hablando Ahorita que Fuera de cámara Que nosotros Tenemos que dar Ya se usa El decir Tiempo de calidad Porque hay tantas madres Que se la pasan Trabajando fuera Que casi no comparten Con sus hijos Y entonces Cuando están en vacaciones A veces A veces A veces Buscan Como rápidamente Que hacer Pero los muchachos Quieren estar En su casa Quieren estar jugando Si tienen patio Quieren estar Quieren estar viendo Televisión Quieren que sus papis Los lleven al cine Que los lleven A la playa Entonces Este es el momento De ustedes Tener la oportunidad De pedirse su permisito Como hacen Aparte de mis empleadas Incluso Cuando me piden vacaciones Las quieren durante Las vacaciones De sus hijos Porque lo ideal Es compartir Con los muchachos Pero que pasa En estas vacaciones También lamentablemente Pasan muchas situaciones Los muchachos Correteando por la casa Están a veces Con algo en la boca Un tenedor Una cuchara Están montando patines Montando bicicletas Jugando Lo más grandecito Vaquebol Jugando Dándose De bruces De mano Bueno Y puede que pasen Por traumas dentales Fíjense Que tenemos ya Un buen tiempo Hablando prácticamente Para nuestros hijos Y he recibido Yo he recibido pacientes Y yo sé Que muchos doctores Han recibido Muchos niños En estos días Porque la idea es Que si usted tiene Su dentista Sea con el seguro Médico Odontológico Sea su odontólogo Que tiene Porque en el gobierno Le dan su seguro Que le da el gobierno O sea que usted tenga Su dentista privado Usted tiene que aprovechar Las vacaciones Para que mande A sus hijos De manera preventiva Ok Pero lo que vamos A hablar ahora Son de tips Que le vamos a dar Si está en sus manos Resolver el problema De sus hijos Entonces Voy a mencionar Unos traumas dentales Ya yo hablé De traumas Más pequeñitos Vamos a hablar De unos traumas Un poquito más fuertes Pero vamos De detrás Hacia adelante De traumas muy fuertes Cuando pasan Lamentablemente Se pierde el diente Y es cuando hay Fracturas en las raíces Yo le comentaba A alguien Que cuando yo estaba Estudiando en la UAS Para mí Ver a mis profesores En el primer nivel De la clínica odontológica Yo no sé Si la UAS Sigue igualita Que en los tiempos míos Pero en mi tiempo Habían maestros Habían profesores Esos profesores Y esas profesoras Amaban la carrera Y se las pasaban Investigando Siempre Y llamando A nosotros Los estudiantes De odontología A ver los casos Y yo recuerdo Un caso Como uno de estos traumas Que voy a pasar ahora El que está aquí A mano derecha Perdón El del centro Vamos a hablar Del del centro Como se presentaban Traumas como ese Del centro Donde se fracturaba La raíz Pero los profesores Haciendo experimentos E inventando Porque a mí me llega Un trauma De este tipo Y yo digo Vamos a sacar la pieza Vamos a sacarla Porque no se puede Hacer otra cosa Pero yo llegué A ver con mis propios ojos Como dejaban En boca Este remanente De raíz Y el remanente Del diente que quedaba Lo seguían chequeando Con radiografías Y cuando pasaba el tiempo Encontramos Que en el medio De la raíz Fracturada Se formaba hueso Y la parte de arriba No tomaba infección Y la parte de abajo Se le hacía un tratamiento De canal Señores Eso lo vi yo Ahora Eso eran experiencias Milagrosas No siempre Eso se salvaba así Pero Les digo Lo que yo veía Entonces Vale Vale la pena Que los dentistas Le den un chance A ciertas Situaciones Y que pasan En la boca De un paciente Que se supone Que deberíamos ser Muy agresivos Y ya determinantes Sacando la pieza Pero Si le damos Una terapia antibiótica Vamos a ver Que pasa Porque realmente En este diente del centro Queda mucho remanente Interno Entonces Si se logra Quedarse el remanente A sí mismo Esto es como Cuando alguien Está sacando una pieza Y se rompe una raíz A veces Buscando esa raíz Si no se tiene la experiencia Por eso es que Deben ser gente Con experiencia O cirujanos Maxilofaciales Maxilofaciales Vucales Ya preparado para eso O odontólogos Generales Que les gusta Hacer cirugía Y son buenos Y cuando pasan Este tipo de fracturas De terceros molares O de alguna otra pieza A veces Cuando el lentil Se está cureteando Rebuscando la raíz Puede hacer más daño Puede lesionar el nervio Por eso Que uno a veces dice Espérate Vamos a parar Vamos a dejarlo ahí Vamos a monitorear Y vamos a esperar Si ese pedacito de raíz Va subiendo O si él se encapsula Y se queda ahí tranquilo Bajo vigilancia Porque a veces Hacemos más daño que bien Cuando seguimos insistiendo Estos son tips Por las experiencias Que uno pasa Y por todo lo que uno Escucha entre colegas De estas tres imágenes Que ustedes ven ahí Ya hablamos de la del medio Que son tipos de fracturas Ya muy serias De traumas dentales La otra Que está allá al final A nuestra mano derecha Tiene tres fracturas O sea tiene dos abiertitos Divididos en tres partes Y ya cuando un diente Rompe tan alto Hay dentistas también Que tratan de Con ortodoncia Bajar ese remanente De raíz Y luego prepararlo Y ponerle una corona Pero en verdad Esta fractura Sobrepasa los límites Anatómicos correctos Para poder hacer una corona En esta tercera imagen Que está a mi izquierda Esta que estoy señalando Aquí ya hubo una contusión Una contusión es Cuando hay un golpe Y pueden venir conmigo Contusión es Cuando en el trauma Sea que se ve Contra el piso Alguien le dio Al paciente Niño o adulto Puede ser Con algo en la mano Con una trompada Puede ser peleando O haciendo deporte Y el diente Corre hacia atrás O hacia adelante O a veces de lado Contusión es Que el diente se mueve Puede que el diente se mueva Hay muchos niños Que tienen su diente bien Y se le va hacia atrás ¿Qué hace el dentista? Si lo llevan rápidamente Bueno Que lo anestesia Y lo lleva a su posición original Le tira radiografía Y se fija Que no hay ninguna De estas fracturas Porque lo que hizo fue El diente Inclinarse hacia atrás Se trae hacia adelante Si lamentablemente Cuando pasó esta inclinación Por el golpe La papá y la mamá O no se dieron cuenta O simplemente no lo llevaron Entonces Pasará el tiempo Y con el paso del tiempo Después que el diente Este establecido Se va a dejar entonces Ortodoncia Para alinear ese diente Este también Puede ser un trauma Muy fuerte Que sea el impacto Tan fuerte Que el diente Se va a salir ¿Ok? Entonces Vamos a pasar a hablar De intrusión Intrusión Es cuando hay un trauma Y lo voy a leer Es el desplazamiento Del diente Hacia adentro Del alvéolo Del hueso Y puede haber sangrado Y al tocar el diente Emide un sonido Como más sólido El tratamiento Se puede dejar así Y posteriormente De tres a cuatro meses Acomodarlo en su lugar Por medio de ortodoncia O bracer En dientes Temporales Lo mejor Lo mejor Que podemos hacer Es sacar Esa pieza Ok Intrusión Es cuando hay un golpe Se da Y el diente Sube Pero que puede pasar Con una intrusión Vamos a ver esta imagen Bueno Esta es una imagen De una fractura Parecida a la otra Me quedo Aquel Esto es una fractura Que ustedes están viendo El trauma Vamos a mencionarlo Los labios traumatizados Pero ya hay una exposición Del nervio Mírelo ahí Entonces Aunque el pedacito De diente Ustedes lo tengan Llévenselo al dentista Lo pueden colocar de nuevo Pero a este paciente Hay que hacerle Un tratamiento de canal Fíjense que es un niño O una niña Que no tiene Ni siquiera nueve años ¿Por qué yo me doy cuenta? Y ustedes Porque tiene aquí Los mameloncitos O los serruchitos Esos serruchitos Que están en los dientes Arriba y abajo Son los que van a facilitar A que los dientes Puedan salir A través de la encía Fíjense como Papá Dios hizo todo eso Por eso es que A los niños Le dan molestia Fiebre y todo eso Pero es que el diente Va literalmente Rompiendo la encía Para poder salir Pasan el hueso Y pasan las encías Vamos a ver Esto es una Instrucción del diente Vieron Se dio un golpe Miren Ahí no hay una fractura Eso no está fracturado El diente Fue tan fuerte El golpe Que el diente subió Y se intruyó Entonces cuando pasa eso Repetimos Pueden hacer con el tiempo Una ortodoncia Se deja tranquilo primero ¿Verdad? Porque no debemos bajarlo Porque no podemos quedar Con él en la mano Y con el tiempo Le ponemos una ortodoncia Este es un pacientito Que ya ya pasa De los 11 años ¿Lo ven? Vamos a poner esta imagen Que nos va a indicar Por qué es tan peligroso La instrucción de un diente Y es que cuando el diente Recibe un trauma ¿Qué hay debajo? Hay debajo Dientes permanentes En la imagen pasada En la que vimos Eso fue una instrucción De un diente permanente Pero si los dientes Son de leche Y hay un golpe De este tipo Un trauma Y el diente entra Lo más seguro Que va a lesionar Los dientes de leche Mírenlo ahí arriba Diente de leche Y diente permanente Y va a desplazar Mírenlo aquí en esta imagen Ahí lo vemos Sale el golpe Y el diente viene Y mueve La corona del permanente Por eso es Que Mírenlo ahí Esto es un golpe Esto es un El diente no está partido El diente entró Tienen que fijarse Que no hay Fractura del diente Que el diente entró Entonces Con esto Esta imagen Nos quedamos Déjame quedarme Con esta de atrás Vamos a quedarnos Con esta de atrás ¿Ok? Aquí Cuando pasó el trauma Lo vemos en una figura Y como el diente De leche Movió el permanente Por eso es Que con el tiempo Si el permanente Se movió Entonces Va a dar más trabajo El erupcionar Y puede ser Que haya que poner Una ortodoncia Y agarrar de un braque El diente permanente Para bajarlo Y por eso es Que hay muchos adultos Con dientes permanentes Guardados ahí arriba Que los papás Nunca se enteraron Que fue por el trauma Y vas a verlo En tiempo real Así que dile a tus familiares Que pueden ver este programa En tiempo real En mitvrd.com Vamos a una pausa comercial Y cuando regresemos Ya tenemos aquí En nuestra sala De a tu salud A mi amiga Aleja Flores A suya Sharamar Y vamos a hablar Con Sharamar De Moda Plus Corporativa Y con Aleja también Moda ¿Cómo te vas a vestir? Con una imagen corporativa Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Bueno, estamos aquí En Salita ¿Cómo están chicas? Muy bien doctora Gracias a Dios Ay Dios mío Qué bueno tenerlas Me encanta tenerlas Las gorditas Están esperando este segmento Ya no te he escrito mucho Esperando esto Mi amor Esperándolo Sí, orgullosamente Estamos mi amor Estuve brillando Con mis mangas lindas ¿Quién dijo Que tú dices Que Panamá Papa Mujeres secas? No mi amor ¿Qué pasa? La actitud Ante todo actitud Combinado con ese corte Que se renovó también Que le limpia Toda esa zona de aquí Se le ve más alto El cuello Pues espectacular Estoy feliz Muy cómodo Así que Gracias de verdad Ragaza Mi peluquería Cariño Estamos hablando De moda ejecutiva De cómo debemos presentarnos Cuando estamos Vamos o quizás Vamos a una entrevista Por primera vez O vamos también A trabajar en un lugar Que tenemos que estar Bien presentadas Formales Así es Bueno la moda De la mujer ejecutiva También del hombre ejecutivo Debe ser una imagen Que proyecte Lo que tú quieres comunicar Desde el primer momento Nunca podemos perder Una primera impresión Eso es básico Y cuando vamos por ejemplo A solicitar un puesto Un trabajo Una posición Podemos ir lo más decente posible Aunque ya en el barrio Usted se desahogue Usa escotes Y todo eso Colores más fuertes Pero ya lo que es El protocolo laboral Tiene que ser colores Pasteles Neutros Los básicos Y también con chaqueta O con camisas Manga Tres cuartos Depende también Del tipo de empresa Porque si es una empresa Ya que se dedica A la publicidad O al arte Pues ahí aguanta Un poco más De artistismo En cuanto al vestuario Pero es importante Lo que tú mencionaste Que hay una primera imagen O sea tú impresionas La gente se queda con eso Como tú viste la primera vez Si tú acostumbras a vestir Quizá de manera formal Por ese día Que hiciste Impresionar Y no te dejaste asesorar Lamentablemente Ya la impresión Ya llegó Claro No pero también Uno se asesora Planificando con tiempo Qué queremos proyectar Por ejemplo Tengo una Tengo ¿Cómo se dice? Una entrevista Una entrevista de trabajo Es que yo no he tenido eso Nunca Mi amor Porque ella es empresaria Ella es empresaria libre Mi amor Nunca tan entrevistado Pero qué linda ella Qué humilde Sí, sí, sí Usted tiene una entrevista Usted tiene una entrevista De trabajo Es muy bueno Es muy importante Antes de usted saber Qué es lo que quiere proyectar Y claro En base al puesto Que usted quiere conseguir Vamos a suponer Si usted quiere ser Si usted va a ser gerente O va a ser un reclutador Que va a entrenar personas Hay que tener en cuenta De que usted va a estar Trabajando con otras personas Y que el lado cálido El lado de que Ok, soy recto Pero también soy humano Y puedes contar conmigo Debemos de saber implementarlo ¿Y eso se expresa en la ropa? Claro Ok Desde los zapatos Hasta el tipo Hasta el largo de la falda Que te vas a poner Dice mucho Por ejemplo Los colores Los colores también Si yo Una mujer corpulenta Me pongo Una falda negra Por encima de las rodillas Con todo el volumen Que yo tengo Se ve demasiado sexy Pero para complementar Me pongo una camisa roja Abajo Le dejo varios botones Desabrochados Abiertitos Entonces ¿Qué quiero decir? Bueno Mira, me estoy sexy Me la estoy buscando Necesito un novio Entonces Son mensajes Que uno manda Que inconscientemente Tal vez la mujer No lo sabe Dice Ay no Es que mi personalidad Yo soy así de sexy Pero eso depende Del momento Y la situación A donde vamos a estar ¿Sabe que Chara? Doctora Chara Acaba de Tocar un punto Neurálgico En cuanto A que vemos mujeres Que por la emoción Del día Podemos estar muy alegres Muy contentas Y vamos al trabajo Y nos ponemos Un pintalabios rojo O un naranja O un tono Muy encendido Muy sexy Entonces Deben tomar en cuenta Chicas Que los tonos Para ir a elaborar Deben ser colores neutrales Lo más parecido A la piel Lo más nude Que se pueda Y sobre todo Que también Ahora se está llevando Mucho este tono Hay otra tendencia Que es la tendencia De la mujer moderna Que está usando El labial oscuro El negro El violeta Esos tonos bien fuertes E intensos Que ya también Se pueden dejar Para tu vida No son para trabajar No son para trabajar Vuelvo y reitero Depende también El tipo del trabajo Al que tú te dediques Si es una empresa De publicidad O creativa Si es válido Porque inclusive Cuando vas muy normal A una empresa De ese tipo Ni caso te hace O sea que tú tienes Que impactar Y presentar tu imagen Hacia lo que es tu fuerte O el fuerte De los servicios Que tú implementas ¿Qué pasa Con las personas Que no les gustan Los uniformes Pero tienen que usar uniformes Pueden tener Diferentes colores Pueden tomar la decisión Si es que se lo permite Hay empresas Que tienen un color Por ejemplo solamente Pero si una empresa No te obliga A usar uniformes Pero tú no quieres Gastar mucha ropa Realmente la pregunta ¿Qué puede hacer? Mira el tema De los uniformes Es básico Primero por eso Porque tu closet No se afecta tanto No empleas Tanto tiempo Buscando un atuendo Que te vayas a poner Al día siguiente O el mismo día Porque pierdes mucho tiempo Cuando hay días Que uno está como incómodo Todo lo que tú te pones No te queda bien Tú sientes que no te queda bien Que estás hinchada Con retención de líquido Hay días que son terribles Entonces el uniforme Te saca ese tipo de apuros Eres más fluida Tienes más tiempo Para dedicarle a tus hijos O a otra tarea Maquillarte Cuidarte la piel Que buscar en el closet Uno se mete en el closet Señora Yo duro días Buscando un atuendo Para planificar Un evento Que sea importante En mi vida Y lo tienes frente a ti Y una vez Pero ese día Tú no lo ves Exacto Por ejemplo Lo que nosotras hacemos Para simplificarnos la vida Es elegimos un color Que nos identifique Pero que nos dé sobriedad A la hora de trabajar Nosotras elegimos siempre El negro A la hora que tenemos Producciones O tenemos que asesorar A alguien Siempre vamos vestida De negro Dependiendo del tipo De trabajo Y a donde va a ser El trabajo Entonces elegimos Si vamos formal Si tenemos que ir Cómoda a sport Porque a veces Tenemos que trabajar En la playa Pero siempre negro O caminar mucho Entonces siempre Ese es el color De nosotras negro Yo recomiendo Que esa pieza Que usted tiene Neutral Que es favorita Que usted se siente cómodo Porque tiene que transmitir Que usted se siente bien Y que aunque No lo esté Se ve así Refleje eso Refleje eso Entonces coja Su pieza favorita De un color tierra Neutral Que le favorezca Para ir al trabajo Por ejemplo A mi me gusta mucho Utilizar pantalones negros Con goma Que pasan Muchísimo Yo me pongo una chaqueta Con mi Dice ella muchísimo Claro Estoy flexible Estoy cómoda Y me pongo una chaquetica Ya depende de la ocasión Si es stretch O si es De tela ya Sin mucha flexibilidad Entonces Va a depender Mucho De también Tu personalidad Y puede ser Tu corpulencia Porque nosotras Las personas corpulentas Nos caen muy mal Las telas jean Las telas Porque aumentan el volumen Y no Y porque son incómodas Si porque son El roce El roce Es super caliente Pesa mucho más La tela Entonces son muchas cosas Que nosotros evitamos Para sentirnos más cómodas Ella está usando un término Que es importante La comodidad Ante todo O sea Hay gente Que se presentan Con una ropa Solamente por aparentar Verse de una manera Pero no es tan cómodo Y ustedes saben también Tomando ese tema Del jean Que no es un atuendo No es una tela Que te da peso Es una tela Que permite Que la gente Se te acerque Y para tú Ir a buscar trabajo O para una cita formal No es bueno Que vayas nunca En un jean Por más chaqueta Que tengas Ni nada Entonces retomando La pregunta Que usted dijo también Sobre lo que se lleva Con las empresas Los colores Cada empresa Tiene un protocolo A seguir En cuanto al uniforme Tiene clasificado Por ejemplo Los mandos bajos Tienen un tono Los medios Tienen otro Lo clasifican así Los ejecutivos Ya un poco libre O tienen otro tipo De atuendo Pero todos van Como etiquetados Que al momento De tú ofrecerle El servicio A una persona Que está en la empresa Saben A qué A qué Clasificación Tú Tú estás Indicado Entonces cada empresa Según el logo Tiene los colores Que deben llevar Llevar los empleados Sobre todo Si es una empresa Certera Coherente Son los mismos tonos Del logo Los que utilizan Para la empleomanía Ok Excelente Aleja Y Charmar Como estamos hablando De asesoría La gente que nos está viendo En el caso tuyo Para trabajar Con mujeres corpulentas ¿Verdad? Para hacerle más fácil Como la elección Y organizarle su closet Y a ti también Que trabajas en esa asesoría ¿Cómo te van a conseguir? ¿Cómo te contactan? Bueno A nosotras nos pueden seguir A través de la red De las chicas Desde una empresa familiar Que tenemos Se llama Las Flores Makeup Ahí damos asesoría Nos pueden escribir Un mensaje privado Y también le regalamos El correo electrónico Y también Lo que es El teléfono celular Arroba Las Flores Makeup Y el número Que deben de contactarse Es al 829 346 3419 Ahí también Me pueden seguir A mi red personal Moda Plus Oficial Ahí van a estar viendo Tips y recomendaciones Que yo siempre Voy a estar subiendo Para que Nos ayudemos Nos llevamos de la mano Díganle a Charamar Que ustedes la vieron En A Tu Salud Claro Y que nos den mention En el post De que nos vieron Y que a él le gustó Perfecto Vamos a subir las fotografías Y nos dan Señores El tiempo se agotó ya Y vamos a pasar ahora Con Pilar Que la tengo del otro lado Y venimos de una pausa comercial En breve Gracias chicas A ustedes Qué buena asesoría Bueno Estamos con Pilar Y vamos a hablar De prevención Ante una conducta suicida Hola linda Hola doctora Como yo sé Que alguien me está presentando Sin hacerme un acto De querer suicidarse Una conducta suicida Lo primero es que debemos Tener claro Es que el ser humano Ha sido creado Para ser sociable Es un ser sociable Que le gusta relacionarse Con los demás Que le gustan Los buenos ambientes Inmediatamente nosotros Empezamos a observar Que uno de nuestros amigos Que un miembro De nuestra familia Está cambiando Drásticamente O paulatinamente Su conducta O sea Si vemos los dos polos Tanto si lo hace De manera brusca O si lo va haciendo De manera lenta De repente Empezamos a observar Que el chico Que hablaba mucho Que era el centro De atracción En las fiestas En la universidad En el colegio En la escuela Empieza a apagarse Empieza a cambiar Lo que le gustaba Era apasionado Por ejemplo De un juego de pelota Y de repente Se le invita A un juego de pelota Y no quiere ir Esto Yo quiero que seamos Claros en algo No es Que vamos a Crear paranoia No es que de repente El muchacho Que le gusta Un arroz con huevo No quiere comer Arroz con huevo Nosotros vamos a pensar Que tiene ideación Suicida No Es que va a dar Señales seguidas Se aparta O sea Se aísla No le gusta Hacer las actividades Que antes disfrutaba No está almorzando No está cenando No se está desayunando Se ha vuelto apático Está iracundo O sea Son una serie de conductas Que si nosotros Les prestamos La debida atención No van a pasar Desapercibida Ante nuestros ojos Ahora bien Si nosotros No estamos atentos A estos cambios De repente Vamos a tener La mala noticia De que esta persona Que conocíamos Que a nuestro entender Estaba saludable A nivel emocional Nos sorprende Con un suicidio Y nosotros Lo primero que decimos No pero Él se veía bien Seguro que se veía bien ¿Cómo fueron Sus últimas semanas? ¿Cómo era su comportamiento En el colegio? ¿Cómo era el comportamiento Con los amigos? ¿Cómo era cuando llegaba a casa? Lamentablemente En los últimos tiempos Estamos notando Que los papás Que en las escuelas En casa En general Estamos llenando El ser Con objetos Los muchachos Están en las En la sala De Como está en su casa Que tiene un área Para la televisión Están en un estar Aislado Llegan De hacer del colegio Y de repente Están viendo televisión Mientras mamá Termina el trabajo O quizás Con la muchacha De servicio O con la muchacha De servicio Estamos viendo mucho Eso es muy común El adolescente Se le compra un teléfono La esposa Que está cansada Por el trabajo Que quizás Tiene presión Por el jefe Que tiene también Presión social Porque no logra Llenar esas expectativas Que desde siempre Ha tenido Pero se ocupa O el esposo Que no logra Llenar las expectativas Del esposo O sea Son muchas situaciones Que van a ser Que una persona Empiece a cuestionarse Sobre su Su valía A lo que está llamado En la vida Sobre lo que hace Si le gusta Si no le gusta Y si no tiene De ambientes emocionales Sanas O las necesarias Se puede ver entonces Entre esta salida Que se presenta Como una salida Que no lo es No lo es Jamás ni nunca Autolesionarse Ser una salida A ninguna situación Pilar ¿Cuál es el común Denominador En las personas Que por dicha Por gracia Contigo Han logrado salvarse Que te han llamado O que has visitado Quizá un hospital Que te ha llamado Su familia Porque no solamente Tuvo la intención Sino que llegó a hacerlo Y por cosas de la vida Pues subieron a salvarlo Cuando tú tienes Un conversatorio Ya muy íntimo Con esas personas ¿Qué es lo que te dicen Esas personas? ¿Qué común denominador Hay entre todas Esas personas con tendencia A ver ¿Cómo un denominador Que los lleva a suicidarse O que el vacío existencial La mayoría Ha sido por un vacío existencial No han sabido Qué hacer con la vida Con las situaciones Que se les presenta Hasta ese momento En la vida Otros por enfermedades mentales No es menos cierto Que la mayoría De las personas Que han intentado Suicidarse Tienen tras de sí O una depresión Que no pudieron manejar A tiempo O sea Todo lo que Yo mencioné anteriormente Tiene naturalmente Que ver con una depresión Ahí estamos hablando Que hay una Hay una química En el cerebro Que no se está produciendo De manera adecuada Y esto entonces Tiene una demanda A nivel físico A nivel emocional Y las personas Caen en depresión Por eso que es necesario Para tratar Las personas Que han intentado Suicidarse Tanto con terapias Con psicoterapia Como con fármacos Porque hay unos niveles Hay unos niveles A nivel del cerebro Que se deben controlar Pilar Si se quieren comunicar Contigo Una madre Un padre Un amigo O alguien que sabe Que entendió Que tiene un problema ¿Cómo te pueden conseguir? ¿Dónde está la fundación? Lo primero es que Si tú me estás viendo En este momento Y sientes que la situación Que estás atravesando Se sale de tu control Que no sabes qué hacer Que es más grande Que tú Yo te puedo ayudar Hay un equipo De profesionales Que está esperando por ti En la fundación Ángeles de la Guarda Nuestra única misión Es ayudarte Es quitarte Ese velo Que quita de tu vista Lo que Dios ha diseñado Para tu vida Y nosotros podemos Llegarte Llevarte A alcanzar ese nivel De salud emocional De felicidad De prosperidad Que tú necesitas En este momento Si no lo puedes hacer Contáctame 829-883-9801 829-883-9801 Es el teléfono De la fundación Ángeles de la Guarda Cuya única misión Es ayudar A celebrar la vida Es trabajar En la prevención De suicidios Y si alguien Quiere unirse A esta labor También es bienvenido Con todo lo que pueda aportar Sea aportándose usted Como profesional O aportando Para la gente Que tiene este tipo De situaciones Gracias Pilar Me encanta Hablar de este tema Contigo La gente no sabe Después hablamos De números La alta tasa De personas Que están pasando Lamentablemente Bueno Que podemos decirle Que queden bendecidos Prosperados Y en victoria Y como dice Job Capítulo 28 Verso 28 Si eres inteligente Vas a saber Que Dios Es que merece Toda la honra Y toda la gloria Y te va a dar todo Bendiciones Me llena de alegría Aumenta mi calidad De vida Yo deseo orientación No hay problemas Hay solución Tengo mi salud Tenta Y mi alimento Espiritual